La Fundación Teletón se declaró sin recursos para seguir operando y han solicitado la cancelación de los contratos laborales, cuyo personal administrativo y médico se comprometieron a seguir trabajando por la causa de los niños y niñas con discapacidad. Fue realmente una demostración de amor de una gente que trabaja ahí, que necesita ese salario para poder mantener a su familia, pero que encima de eso pone la causa y la necesidad del diagnóstico y la rehabilitación de los niños. Esa es una muestra de solidaridad excepcional que también nos ha estimulado para volver a decirle al pueblo nicaragüense el personal de Teletón sigue comprometido con la causa y seguiremos trabajando con la causa. En marzo pasado se realizó el Teletón 2018, en el cual lograron recaudar 10.700.000 córdobas, no alcanzando la meta que era de 19 millones. Ahora trabajarán en varios ejes y uno de ellos será planificar el próximo Teletón 2019, programado para febrero del próximo año. En cuanto vimos ese problema nos sentimos que más temprano que tarde íbamos a estar en dificultades y empezamos a ver cómo resolvíamos esta insuficiencia de fondos que nos produjo el evento Teletón. Y trabajamos fuerte en dos sentidos, en reducir todavía más los gastos y buscar fuentes alternativas de financiamiento. Y en eso vino la crisis que nos afectó como país. Otra de las acciones que están tomando es impulsar iniciativas diversas como la venta de camisetas de la fundación. Se han introducido proyectos a la cooperación internacional y campañas de recaudación en redes sociales. Les informó Héctor Rosales.